Les muestro casi lo último, estoy por terminar esta obra de diseño de obra en caica, que es de un metro por un metro, a ver si se ven bien ahí, acá mezclé diferentes tipos de hilados, y me falta solamente esta parte que la voy a hacer con rusticano, acá les muestro, con estilado poroso para que quede completamente diferente al resto, si hay una parte que acá bordé, les muestro, pero la verdad que ayer estuve, bordé mucho y me cansé, así que bueno, hoy termino, esta es la parte del centro que quedó divina, las que vayan este sábado a Capital, o el sábado que viene a Capital, se las voy a llevar personalmente, y posiblemente ya hoy empiece otra obra así de mediana, de uno por uno, que bueno, que lleva muchas horas, ¿no?, de trabajo, ayer creo que bordé como 10 horas seguidas, así que bueno, las dejo con esta imagen, usé diferentes tipos de hilados, como pueden ver en primer plano, ¿sí?, para que la obra tenga diferentes texturas, ¿sí?, diferentes hilados, acá la pueden ver bien, bueno, chicas, las veo en unos días, besito, gracias.